Es el colmo de haber perdido por goleada, faltó rigor, faltó nervio Jugamos pésimo, así que en consecuencia quedará suspendida la ración de Costa Kids Excepto para el entrenador Ya están aquí Costa Kids, los primeros Colosnacks del planeta ¿Comis? ¿Qué, Kids? ¿Calletins? ¿Saladins? ¿Oblades? ¡Refresquits! ¡Tú eliges tus Costa Kids!